Hey, muchachita, tengo que decirte que eres tan linda Préstame tu sonrisa, que no daría por hacerla mía Si pudiera robar un millón de estrellas para podértelas regalar Muchachita, tu hermosura a mí me depilita Y tu voz tiene la melodía que yo quiero oír por el resto de mis días Muchachita, caí víctima de tus encantos Tu belleza me ilusiona tanto, solo junto a ti Yo quiero vivir mi vida Hey, muchachita, tienes todo lo que a mí más me excitará Bailas bien la bachata y por eso serás dueña de mi alma Si pudiera bajar del cielo la luna para podértela regalar Muchachita, tu hermosura a mí me depilita Y tu voz tiene la melodía que yo quiero oír por el resto de mis días Muchachita, caí víctima de tus encantos Tu belleza me ilusiona tanto, solo junto a ti yo quiero vivir mi vida Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Si pudiera robar un millón de estrellas Para podértelas regalar Muchachita, tu hermosura a mí me debilita Y tu voz tiene la melodía Que yo quiero oír por el resto de mis días Muchachita, caí víctima de tus encantos Tu belleza me ilusiona tanto Solo junto a ti yo quiero vivir mi vida Oh, baby Linda muchachita de mi alma Gonna love you Oh, baby Muchachita La hermosura a mí me debilita Tu voz tiene la melodía Que yo quiero oír por el resto de mis días Muchachita, caí víctima de tus encantos Tu belleza me ilusiona tanto Solo junto a ti yo quiero vivir mi vida Muchachita